Tiro libre correspondiente al conjunto de Tacuarembó, que van a tomar unos 10 metros fuera del área penal. Colocan la pelota y pide la volada sobre el sector izquierdo de la cancha, el paraguayo Sánchez para tirar. Pide con pierna derecha, se va a acercar. 11 metros fuera del área penal. Poquito asesgado sobre la izquierda para pegarle con pierna derecha. Se va a acercar el paraguayo para tomar el tiro libre. Atención que se va a acercar. Contra el arco que da la entrada, se adelanta, llegó. ¡Tiro! ¡Gay! ¡Gol de Tacuarembó! El paraguayo Sebastián Sánchez, de 10 metros fuera del área penal, tiró violento al ángulo superior derecho, donde no llegó Cabral y el paraguayo que no pierde las mañas y que le pega muy bien y que acarició la pelota que cayó en caída espectacularmente para decretar un golazo a los 8 minutos de juego. Tacuarembó 1, Deportivo, Colonia 0. Pero Sebastián Sánchez, el paraguayo, un gol de su talla. Como acordándose de la época dorada, de sus mejores tiempos, el paraguayo, cara interna, el pie derecho de varios metros de fuera del área mayor, la puso por encima de la barrera con una sutileza genial. Arriba, al ángulo superior derecho del guardameta, Deportivo, Colonia, en un partido raro, extraño, en donde no se había visto absolutamente nada en ofensiva, se hace un gol de otro partido y de otro partido, como siempre, Sebastián Sánchez, Tacuarembó 1, Deportivo, Colonia 0. ¡El instante sublime del gol con Daniel López Moroy! Repito que a los 14 minutos Tacuarembó hizo tres cambios. Estuvo bien Matías Rosa porque le estaba cayendo el equipo, pero salió Bruno Vica, salió el paraguayo Sánchez y salió Anderson Pérez. Pusieron la dura, salió en la cancha. Viene la pelota, la ha habilitado. Pelota que vino al medio. Va llevando Pablo Rodríguez. Tiene el tanto, se demoró, la pisó, giró, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Tacuarembó! Para mí, Pablo Rodríguez, que recién entró, decretó el segundo tanto cuando transcurren 14 minutos de juego de este segundo tiempo. La pelota colocada por Dula lo metió, lo habilitó bien y entró el chico que recién entró al campo de juego para decretar Pablo Rodríguez el segundo gol. Gran habilitación de Dula. Se iba cayendo, iba tropezando, tiró la pelota, llegó a rebotar en un zaguero y se le metió apenas contra el caño izquierdo al golero Cabral. Tacuarembó 2, Deportivo Colonia 0. Pablo Rodríguez entró e hizo el gol. Que no decaiga, que saliera del segundo tiempo a terminar y dar el golpe de gracia al equipo de Tacuarembó. Que un gol no es ventaja y en definitiva así lo entendió tomando mano a mano en línea a la última zona del equipo Deportivo Colonia del conjunto de Tacuarembó. Pablo Rodríguez habilitado, pica durante 15 metros, duda un poco con el rebote. Quiero ayuda, la manda a guardar. Y Tacuarembó va asegurando de a poquito los tres puntos. Aquí en el Zupichi le gana 2 a 0 Deportivo Colonia. ¡El instante sublime del gol con Daniel López Moroy! Empata el Atlético Madrid y empata también el Paris Saint-Germain. ¡Corner correspondiente a Tacuarembó! En óptica Tacuarembó te esperamos con gran variedad de lentes para sol y receta para toda la familia. Óptica Tacuarembó, 18 de julio, 2-3-3. El 20 de septiembre hacemos la tradicional gira por localidades del departamento. ¡Corner que toma Rosano alto y abierto! ¡Giró! Se tiró Dos Santos en palomita. Ahí lo tiene Jonathan Dos Santos. Giró, se da media vuelta, gira. Entregó para Pedro Rodríguez. Rodríguez colocó atrás para Dos Santos. Dos Santos se para, colocó para Rodríguez. Rodríguez bailotea con la pelota de nuevo. Colocó para Dos Santos. Dos Santos marcado por la última zona del conjunto Colonia. Tiro bajo. La viene a buscar Cristian Rodríguez. La pisó. Tocó atrás, vino Pedro. Pedro Rodríguez colocó para Dos Santos. Y la pelota se va muy larga. Hacia atrás y la viene a recuperar otra vez para Colonia. El jugador Pérez. Entra en la pelota para Rodríguez. Rodríguez colocó mal a roba a Dula. Se viene Dula. Está el tercero. Entró Dula. Maño Brudo. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tacuarembó! ¡Dulas! ¡Escapó! ¡Se vino! ¡Tibrió al golero! Y decretó el tercer tanto correspondiente y liquida el partido a los 35 minutos de juego. El brasileño Dura tirando baja. Tocó la pelota en el palo como la bola en el casín. Agarró el efecto hacia adentro y se metió en el medio del arco. Tacuarembó 3. Colonia 0. ¡Dulas! ¡Autor del tercer gol! El partido en el Zupichi. Bien Tacuarembó liquida con el tercero de Dulas que rompió líneas. Avanzó. Parecía que remataba. Y con dribbling y todo. Se sacó el guardameta de encima con la zurda abajo y contra el palo. Rozando el vertical derecho. Se manda adentro igual. 3 a 0. La mejoría de Tacuarembó se ratifica en el resultado. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy.